A ella le gusta pegarse a la pared, decir que no es nada Y llamar a sus amigas que está alborotada A ella le gusta pegarse a la pared, decir que no es nada Y llamar a sus amigas que está alborotada Otra la pared rebota, ahí la llevo a la cama sin ropa Le canta cuando la tocan, todas las poses le provocan Otra la pared rebota, la llevo a la cama sin ropa Le canta cuando la tocan, todas las poses le provocan Vimos a Aldair, demuestrales como la changa era, estamos activos Y nos fuimos Debota, 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 debota Otra la pared rebota Y nos fuimos La pared, 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 la pared rebota, rebota Es una loca pero está buenota, le gusta perrear, pues no se equivocan Los fines de semana traen fiesta en fiesta, para con su pana Ella habla violenta Es, 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 es una muñeca que se use a cualquiera, baby, eso lo sé En la disco ella perrea como si fuera una nena, baby, que lo que es Yo quisiera tenerla conmigo y hacerle bailar hasta el amanecer Y chingarla si también prefieres porque bien bueno está esa mujer Otra la pared rebota Otra la pared rebota Es peligrosa, siempre se azota, mueve esa nalgota y las otras cosas le gusta beber Para seducirse no hay comparación, por eso no existe Es peligrosa, siempre se azota, mueve esa nalgota y las otras cosas le gusta beber No hay comparación, por eso no existe Otra la pared rebota, ahí la llevo a la cama sin ropa Le canta cuando la tocan, todas las poses le provocan Otra la pared rebota, la llevo a la cama sin ropa Le canta cuando la tocan, todas las poses le provocan Vimo' al Dair, demuestrales como la changa era, estamos activos Este es el estilo del Dice Aldeair Rebota, 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 rebota Entra' a la pared, a pared, a pared, a pared, a pared Entra' a la pared rebota La pared la pared, a pared, la pared, la pared, a pa, la pared La pared la pared, la pared, pa, la, pardada La pared, rebota, re rebota dime lo' Chanel, legedar y flow music No el y Chanel, que es lo que haces, ya tu sabes activao En la pista, DJ Aldair, el de la chancadera loca, ya tu sabes